Quiero darle gracias a los auspiciadores del canal Corillo que están siendo parte de lo que es este proyecto que es Angavi TV, los verdaderos códigos. Aquí voy a poner el banner, Corillo. Este no es el oficial, pero para resolverlo lo tenemos. Ahí están los auspiciadores, Corillo, gracias a Megatron, que es uno de los full trans más rápidos aquí en Orlando. Ahí están las redes, Megatron ATV. También quiero darle las gracias a Rusky, Rusky Motorcycle Parks, ahí en Leyland, que son los duros arreglando full trans, motora, toda la vuelta. Y como mecánico, ATV Drap Carter, que es un grupo en Facebook donde ponen todo, 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 todo lo que son los full trans aquí en Orlando, en PR. Sobre eso es un grupo, vayan para allá, que les guste la fiebre. Ya ustedes saben, los saludan de mi parte. So, estamos activos, Corillo. Quiero presentar a los co-hosts de aquí, que son los que van a estar aquí, si Dios permite. Los voy a presentar, están aquí con nosotros. Al lado mío está D.K., es cantante, primo mío, familia. Dímelo, D.K., ¿qué es la que hay, papi? Dí, 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 díga. Vamos a estar aquí, nos vamos a ver los verdaderos códigos. Bájalo un poquito. Ahí estamos activos. Toda esa gente que se vaya conectando, que vamos a hablar un par de cositas. Duro. Y al lado de D.K., tenemos a Yo Soy Kaki, una leyenda urbana. Es Indica Fader, ¿qué dice? Vamos por encima, vamos a romper el podcastito, vamos por encima. Qué duro, qué duro. Los verdaderos códigos. Gracias por estar aquí, el podcast, los verdaderos códigos. Venimos con código, venimos con, ya ustedes saben. Sí, están dormidos, están dormidos. Coño, primero, ¿cómo están tan bien? ¿Se sienten bien o están nerviosos? Ojalá en claro. Oh, votando el golpe. Pues yo me cambié el nombre de este. Casi. Oye, quiero saludar a la gente del chat. Rey dice a Diel, siga para adelante, mi hermano, que se lo merece. Gracias. Dice Armando, indica a D.K. Indica, Gorlo. Duro, duro. Mira, Corillo, recuerden dejar ese like, compartirlo. Si se pierden esto, porque ahí me empieza el juego. Yo lo voy a subir hoy lo más seguro para YouTube. So, síganme en YouTube, en Gaby TV. Sigan, brother. Vamos por encima, Corillo. Ah, y tenemos las llamadas, Corillo, las llamadas. Ahorita vamos a hacer un segmento que es lo más que odias de los compañeros del trabajo. Quiero saber su historia. Usted tiene que tener historia. Yo tengo una que estoy empezando, muchacho. Yo creo que yo no tengo que yo odie. Yo creo que tengo que me odien. Ay, tú tienes que arreglar. La realidad, Corillo, ese es el segmento que vamos a tener hoy. Ya mismo, para que llamen, el número es nuevo, como siempre lo cambio. Es 407-821-1922. Está en la descripción abajo del video. So, van a llamar ahí cuando nosotros digamos para que cuenten su historia. Este, vamos a empezar un poquito spicy. ¿Qué ustedes creen? Vamos. Pues estos son los verdaderos códigos. Los verdaderos. Y vamos a hablar de un poquito de código ahora porque vamos a hablar de lo que está en tendencia ahora. Eh, Lugarla L. Ahí hay códigos. Sí. Muchos códigos, muchos códigos. Eh, no sé si saben que arrestaron a Lugarla L. Mi gente lo arrestaron en el área de, ay Dios mío, Santurce creo que fue, algo así. Yo leí como Barrio Obrero. Barrio Obrero por ahí, Santurce, sí. Eh, supuestamente la policía estaba haciendo unos arrestos, allanamientos y supuestamente él se puso a hablarle malo a la policía y en un carro. Y de momento le dijeron, ah, papito, ¿tú quieres hablarte malo? Pues vente, vamos a registrarte. Y andaba con otra persona y esa persona que andaba con él o no sé, no se sabe porque yo no estaba allí. Encontraron sustancias que es cannabis, que en Puerto Rico es medicinal. No me acuerdo qué cantidad porque yo creo que lo han dicho. Y un arma, eh, Glock. Y creo que es automática, pero. Dos peines también. Y dos peines. Pero la persona que andaba con él tiene portación de arma, que eso es lo que puede que ayude y puede que no. ¿Qué ustedes creen de eso, Corillo? Yo lo que creo que la policía lo que está haciendo es el show mediático. ¿Eso es lo que tú crees? Sí. Es el artista, es la portada del Nuevo Día, ¿me entiendes? Ese es el show mediático. Porque ponen cannabis, pero es que eso es normal ya. Ya, eso es normal. So. Hablar de cannabis en estos tiempos. Y si hay una pistola y el muchacho. Y, brother, ya los jueces no te ven como se veían en el 2010, 2012, cuando te ponen con una corta. ¿Me entiendes? Es. Al menos que esté chipiado. Exacto. Pero si no está chipiado. ¿Me contienso con chipiado o si no chipiado? Mínimo son seis, siete. Sí, pero siento que es la noticia, entiendo, de lo que es él. Exacto. ¿O qué es él? Siento que se está viviendo un poco lo que pasó con Anuel. Eso sí, pero también yo siempre he dicho que, maricón, si tú eres artista, esto está bien, que tú te pases con los muchachos, esto, lo otro, porque tú tienes que cuidarte, baby, porque ahí está tu trabajo. Si no está tu trabajo, vas a estar perdiendo tu trabajo. No te vas a hablar aquí, mi, derechito, si quieres, súbelo un poquito. Este, ahí, tratar de, perdiste todo el sacrificio ahí, vamos a suponer, vas a sacar una canción, esto, otro, en estos días, te cogieron, se acabó la canción, se acabó el video, a lo mejor él tenía pari, se acabó el pari. Seguridad, o sea, no estoy diciendo, porque yo no estoy ahí, pero cualquier cosa puede ser. Sí, lo que uno lee, pero así por encima, y uno busca, como quien dice, el resto de uno. Pero en base a los verdaderos códigos que ustedes tienen, ¿qué ustedes creen que él debería hacer? ¿Qué debería hacerlo? ¿Ese callado? ¿Que el abogado haga lo que tenga que hacer? ¿Ese abogado? ¿Ese fiador? Upa, tranquilo. Como te digo, ya no te ven como, los jueces hoy en día, un caso de pistola, bueno, en Florida tú has visto que se ha visto un montón, ya los, en ocho, nueve horas, va para afuera, ¿me entiendes? Eso es aquí, no sé, en Puerto Rico un poco, pero no, ya no tenemos como... Lo que pasa es que en Puerto Rico la ley de armas es un poquito piqui, pues aguante que es federal, pero si la otra persona que andaba con él se echa la culpa, o no la culpa, porque yo no sé si estaban haciendo algo malo, pero si él dice, no, eso es mío, el lugar sale bien, porque es solamente una, y hay dos personas. Pero hay que ver también que de verdad, que de verdad, que de verdad, que de verdad allá era hablando malo, poli, ¿entiendes? Eso es otra también, ¿entiendes? Y lo otro es que en Puerto Rico el cannabis medicina existe, pero hay leyes que... Tienes que tener la licencia. Tienes que tener la licencia, y segundo, yo creo que es cierta cantidad, no se sabe cuánta cantidad, no sé si lo dijeron. Pero es que allá mucha gente te duele la cabeza y te da la licencia. 28 gramos aquí es, con cannabis no te llevan. No te llevan. Pero lo que no entiendo es si en Puerto Rico ya están esas leyes, ¿por qué los guardias siguen tan showceros? Mira, aquí te mandan saludos, D.K. Dubán, Camilo, te dice, paranormal, dímelo. Indica, 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 Colombia. Oye, recuérdense en compartirlo, todo el mundo, para que llegue más gente. Pero, vamos a ver qué pasa, si sale para afuera o no. Yo digo que él no dura mucho allá adentro. Te empeñé la cadena, ¿sabes? Porque él no andaba como un prófugo como a Manuel. ¿Me entiendes? Ahí fue... Y lo del trap para Manuel también fue como que más fuerte, porque estaba empezando esa ola, los polis querían tumbar la vuelta, ¿entiendes? Ya no, ya está todo como que... Por eso que... Tranquilo. Como te digo, que es como que ya no lo van a... No, los güeses no lo ven como, Hacho, así bien... Hacho, yo lo vi. Yo vi las fotos y eso. Para él. Te coñan con una corta de esos otros, ¿cuánto te daban? Estuviera saliendo ahora. Te coñan con una corta, te daban los polis primero y después es lo que te da, güey. Hacho, no. Bueno, Corillo, cambiando el tema un poquito, ya hablamos de Lugar. Vamos a hablar de algo bien serio aquí en la Florida. Todos los que viven en la Florida, que tienen familias de otros países. Para no mencionar de las personas que no son ciudadanos de Estados Unidos. Aquí en la Florida, el gobernador Tisanti, pues hay que llamarlo por su nombre, hizo una ley que dice, la ley que personas que no tengan papeles, si no me equivoco, así es la ley, algo así era, ¿verdad, Corillo? No podían trabajar o los empleadores de... Ay, Dios mío, de las compañías no podían tener empleados sin papeles. Hemos visto como los proyectos que estaban en construcción se han parado. Mucha gente ha puesto videos en TikTok. Un sinnúmero de cosas, Corillo. ¿Qué ustedes opinan sobre eso? Ya, en verdad, yo tengo una buena experiencia y una mala experiencia con eso. Yo aquí empecé con un panita mío en... En Icon Park, construyendo un sitio. Ya. Y éramos como finicheros y hacíamos dos o tres cositas como que del piso. Llegábamos esos bordecitos. Ajá. Y nos estaban pagando a 19. Guau. ¿Qué pasa? Que nosotros llevábamos ahí como tres meses. Yo tengo papeles, padre. Y llegó como que una bolita de momentos que estaban cobrando en vez de... No, 19. Como eran de estos, pues firmaban a 11, a 10, a mi trabajo. Literalmente, me quitaron. Llegó un viernes y ya yo me lo huelía. Llegó un viernes y el jefe me llama. Se llamaba Juan. Me llama. Mira. Me decía Picuita. Da, hombre, da, hombre. Quiero verle el chat porque el chat son los que mandan aquí. Mira, dice Omar José, yo conozco uno y están ofreciendo 5,000. ¿Qué me aconseja? ¿Los choteos o no? Papi, ¿tú son los verdaderos códigos o esa palabra? La chofa, es verdad, pero es verdad. 5,000 pesos no te van a valir de nada. Los verdaderos códigos es lo que ya tú hiciste por él, muchacho. Mira, pues, ¿qué pasó? Cuéntanos. Macho, me llama el viernes. Yo cobrando el viernes, culo contento. Vamos para allá. O sea, el chocández me dice, mira, este, Ángel, necesito que, viste, termines este trabajo hoy y se acabó, viste. Te voy a llamar en estos días a ver si hay algo. La clásica. La clásica. Y cuando voy bajando, veo a aquellos con almohada y todo, durmiendo abajo. ¡Ve, diablo! ¡Mieta! Me botaron por los muchachones. Porque estaban a 11 y yo estaba a 19. Ah, o sea que ellos estaban a menos y estaban trabajando más que tú, básicamente. El doble. Sí, pero es que la balanza no estaba igual. ¿Entiendes? Mucha de esa gente que viene sin papeles les pagan a mucho menos. Y trabajan más. Muchos de los que tienen papeles también lo que quieren es ser supervisores. ¿Entiendes? Y esa gente quiere comerse el mundo. Me dice un pajarito, me dice un pajarito que, supervisores como tú, no quieren. Que lo pongan en el chat ahí, si no me quieren como formen. Pero, espera, este, por aquí dice Juan Carlos, saludo, ahí, acá aquí, papi, saludo, acá aquí, mi brother, dile parte de los gatos family. Mira, Juanca, vas a perderlo y te llevo, mi amor. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 espérate. Sígueme en YouTube, suscríbete en YouTube que estamos loco por llegar a esos mil suscriptores. Estamos como a 200 por ahí. Tenemos como 700, 800 por ahí. Estamos activos. Mira, este, Cris, dime, papi, ¿qué tú piensas de esa ley que firmó el gobernador de aquí? Que todos los proyectos se vaciaron, ¿no hay trabajadores? Sí, yo, en verdad, ahí cuando, yo he pasado por un par de proyectos y los hemos visto vacíos. yo con mis compañeros los hemos visto vacíos o sea desde que una semana estaba en lleno full y cuando pasamos la otra semana vacío todos los andamios vacío wow y tú vas a ir compad vacío y de verdad de verdad es que está fuerte porque ese ese gobernador de aquí está y también eso implica baby yo he visto mucha gente dice los videos la mayoría de las veces dicen que los videos son que va a haber un americano que trabaje pero ¿sabes lo que pasa? un americano por pegarte dos labels te va a cobrar 120 la hora esa es la diferencia por eso mismo y la gente pues a veces pues la crítica esto lo otro yo no estoy de acuerdo porque tengo muchos amigos que han perdido el trabajo por eso porque es un indocumentado ¿entiendes? está fuerte está fuerte se fue la mano ahí al gober mi opinión estoy contigo no estoy de acuerdo todos tenemos derechos yo sé que pues existen leyes quizás ellos no entraron aquí de la mejor manera porque hay unas leyes pero pues no todo el mundo tiene la dicha o el privilegio de entrar a este país como Dios manda según la ley pero papi la mujer de Donald Trump cuando él era presidente le dijo ¿cómo tú vas a sacar esa gente? ¿quién te va a botar la basura? ¿sabes? en pocas palabras ¿quién te va a hacer el trabajo sucio? el que no quiere hacer nadie el que si alguien lo hace quiere cobrarte la vida lamentablemente son ellos y no estoy menospreciándolo porque tengo muchas amistades así y papi esa gente trabaja más que nosotros claro más que el boricua pero así hablando así ya que mencionaste a Trump Trump fue el presidente que menos ha deportado sí, sí pero lo atacaba sí, pero con la boca pero como que ya se ve feo pero más feo le pasó bueno, lindo quedó este Obama pero Obama fue el más que deportó sí, porque hay más leyes más bonito y todo y este no los atacó pero Obama fue el más que deportó yo no sabía eso para que sepa es que son muchas cosas que la gente no sabe es muy bonito toma un celular y otra vez estaba viendo yo no sé si usted en Tisto yo me metí a Tisto los otros días así lo bajé esto y estoy siguiendo una página se llama el Salón Boricua tienen que seguirla bro ¿de qué papi? esas cosas así que uno no sabe me entiende y ahora mismo tú acabas de dar un ponche ahí y no sabía eso que Obama y Obama es más lindo es más bonito porque los negros contentos el primer presidente ¿entiende? para ti ¿quién fue el mejor gobernador? presidente porque te dio porque te dio te dio un celular me dio un celular porque te dio una tableta porque te dio el el chiste no a ti sino a todo el mundo eso sí ¿entiende? y eso quedó bonito y Trump no daba como que intentaba de pero ese cabrón de Obama mandaba para para la fábrica todo eso papi a meterse está feo en vez de ese caso de esa gente está feo 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 y se va a vaciar y se va a seguir vaciando el proyecto el único error que hizo Trump para no estar aquí presente ahora mismo como presidente es que dijo que iba a poner el modo y empezó a ponerlo como le salió el vídeo ¿entiendes? sí pero también Trump tuvo muchas cosas porque ahora mismo él ha tenido hace poco hace dos semanas perdí una demanda civil no una demanda de ir preso una demanda civil es algo que se llegó a acuerdo exacto cinco millones eso es un chinchito para él un chinchito pero ¿de cuándo es eso? está bien pero papi de años está bien pero lo perdió ahora entonces también lo están investigando por lo de la prostituta ¿sabes? Trump es mucha controversia y eso es lo que a mí no me gusta pero él es el presidente que no pueden controlar porque él no es político él es un empresario este otro código para que sepa el sueldo de él era donado todo el tiempo él lo donó yo sé donado todo el tiempo y ahora mismo yo tampoco sabía no sé si tú sabías que el jet que usa el presidente es el de él no 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 él nunca usó el del presidente él siempre usó el de él me lo explicaron al revés el jet de los presidentes eso le pertenece a Estados Unidos pero él no lo usó por eso es que él lo usó él lo usó sí pero a mí un poco él lo usó para irse para otros países porque aguarde que ese avión está tan preparado yo se la di a Trump en verdad cuando yo que estaba de vacaciones mira fulano está allí ah está allí RPG por eso porque él él es un carrito loco ¿entiendes? explotó mandó a matar a ese man allá a ese man allá y él estaba de vacaciones aquí Mosquito dice el que nos dio los mil dos los mil doscientos ese fue el que nos dio mira y Erika Erika Vargas te manda saludos este Kaki mamá I love you saludos saludos el biberón mira este pero para mí volviendo al tema principal Di Santi está corriendo para presidente ese tipo como presidente va a mí en verdad perdite baby él va a correr para presidente bueno eso es lo que quiero no sé si para este año o para tiene que ser para esta para esta me imagino porque si no tiene que esperar ocho años porque son cuatro cada cuatro sí pero las próximas elecciones son el año que viene 2024 pero escucha ¿sabes por qué él quiere tirarse ahora? pues aguante que Donald Trump está con toda la presión encima eso para ellos lo debilita ya ya pero ¿sabes qué es lo más malo? que si gana Di Santi él va a ser presidente en mi opinión porque los demócratas va a seguir siendo Biden Biden no lo quiere nadie nadie pero es que ese tipo está perdido bro y él se para así es que él no está perdido él no es el presidente que pueden manipular párate ahí y dir dos o tres cosas y ya está muy viejo está muy viejito está muy viejito pero papi ¿cuántas veces se ha parado y por ahí en la escalera y se va para los dos? ¿tú imaginas que tú imaginas que Biden fuera cuando el chino este el coreano este se levantaba aborrecido fuera los muchachos nosotros estuviéramos ahora mismo en la en la en la infantería como la 6-5 infantería pues estuviéramos así en la infantería al frente en la infantería 248 en tu cuatro tú sabes contra los coreanos porque es que Biden es muy bobo es muy bobo en verdad yo digo que es muy bobo ya han pasado cuatro años y yo no he visto que ha hecho nada yo no he visto nada ni una reforma nada nada pero cuando estaba Trump el COVID lo trajo no cuando estaba Trump por lo menos esa gente de Rusia y esa gente estaba tranquilo no porque el coreano se puso guapo y Trump le dijo ve asómate en la puerta de tu cristal el portaaviones estás payaso no te pongas payaso entiende y ahí pues chambean a Putin le dijo baby tranquilo y le jalón de camisa ven acá tranquilo mira mira lo que le dice esa gente allá tú sabes con un drone no vas a llegar allí Trump ahí se la doy Trump era muy militar Trump se la vivía ese cabrón sí pero el gobernador de aquí Di Santi es un cabrón también Di Santi supuestamente le ganó la corteza que te liñan con Disney porque él le quiere quitar el poder a Disney porque Disney se cree que por la Florida Disney controla las estaciones de bomberos tienen casi todo ellos tienen su propia ley ahí básicamente exacto pero yo no me metería mucho con Disney porque Disney aunque ustedes no crean nosotros no pagamos taxes del estado por Disney para que sepan ese es un dato pero tú sabes ese es un código oye cuando yo vivía en otro estado yo tenía que pagar en cada cheque me quitaban federal y estatal aquí te quedan federal nada más eso no sabía y quién es y para que sepan otro código ustedes han visto casinos aquí en Orlando bien raro bien raro no hay no hay en Tampa tienes que ir a Tampa o Daytona con razón en Pride en las apuestas online no me deja poner la dirección de Florida no permiten Florida Disney no permite casino aguate ellos quieren toda la atracción para ellos tienes que ir a Tampa que básicamente es Florida Central casi sur y tienes que subir a Daytona pero Tampa el viaje ese bro yo lo daba a 120 para llegar rápido ese cuatro ese cuatro papi hasta que no la arreglen yo creo que eso nunca se va a arreglar ese cuatro si sigue en construcción desde que yo me mudé hace siete años quiero 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 saludar a ser compi que está por ahí saludo papi saludo saludo papi quiero saludar al brother que dice de Isanti de presidente y quiero quiero saludar a Raymond dice eh a vos está está durísimo este posca papi esto es de los verdaderos códigos aquí es que vamos a hablar de los verdaderos códigos y si estamos charreando pues nos escriben en los comentarios recuérdense compartirlo y darle like mira que tenemos nada más que 15 likes y somos 19 dejen el like que es de gratis y vamos a compartirlo por todos los grupos envíenselos a todos a toda la familia de ustedes a todo el mundo y si no llegaste al principio esto va para YouTube o más seguro ya mañana hasta arriba so vamos para encima eh quiero saludar a la hostia que anda por ahí el PRI que siempre anda con nosotros también que es parte de la familia de Angaby nos hemos hecho más posca el PRIMO de mi PRIMO porque uno de los primos está divorciándose eso ya ustedes saben que eso es un procedimiento jodón parece que ya no es primo ese lo exprimieron lo exprimieron lo están pero ese es otro segmento que es duro el PRIMO de mi PRIMO la gente se lo gozaba eh Omar dice yo lo que digo es que los foremen deberían de apoyar más a sus trabajadores y no dejarse influenciar por los jefes gringos eh mano tienes un buen punto pero yo pienso que por más que ellos quieran puchar ha hecho la ley es la ley la ley es la ley ha hecho hasta que la corte marcial de Boston hasta que no te firme lo contrario va a seguir siendo una ley o sea uno puede qué sé yo llevarlo pero si por encima de nosotros hay otro jefe siempre hay otro por encima de eso hay otro jefe sabes que lo que pasa literalmente nunca llegamos a nada sabes que lo que pasa que los supervisores pueden tratar de poner la mano de fuego por sus empleados los jefes los managers pero los dueños o si es una corporación tienen alianzas con el gobierno tienen proyectos con gente de la élite como uno dice no va a pasar no va a pasar papi vamos a cambiar el tema un poco Puerto Rico Puerto Rico tienen una deuda cabrona los gobernantes de Puerto Rico son lo más mierda que hay en el mundo ¿no? en el mundo chicos porque estoy votando por los mismos pero escúcheme escúcheme ¿por qué ustedes creen que Estados Unidos no nos suelta? papi porque nosotros somos las joyitas de ellos ya ya eso es lo que eso es lo que papi es que ellos nos hacen ver que nos están dando pero literalmente nos quitan más de lo que nos dan claro y lo que pasa es que tú no lo ves nos dan vamos un ejemplo nos dan 20 millones y por debajo del agua nos quitan 120 fácil ¿entiendes? en impuestos en 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 lo que es esto de los barcos para entrar y para salir pues si Puerto Rico ustedes no han ido yo fui hace cuando? marzo fui en marzo mi cumpleaños bro puerta de tierra baby es ir es para pasar por ahí por por la colonia ahí bien bonito sí está bien bonito se ve que no hay nada de Puerto Rico construido es gringo 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 bro está todo cerrado otra de las cosas es eso que todos los gringos están comprando propiedades allá por la porquería ley esa que firmaron sí porque también eso están dañando lo de la compra de casa ¿por qué? porque antes venías y y compraban una casa en 70 80 una casa ¿entiendes? ahora esa gente fueron para allá a dar 200 por una casa y todo el mundo ya quiere 200 no y el del pol pagó los otros días otra más compró otra más como en 170 y pico y aquello no valía ni 20 y lo hacen por eso y he visto casas negocios ¿verdad? casas con caballos adentro ¿me entiendes? y quieren 50 160 chicos pero ¿qué pasa contigo? no seas tan abusado casas que no valen 30 todavía están vendiendo los tersel en en 4 mil pesos y hay que dejar el abuso ese también casas que no valen 30 también bro a Puerto Rico les gusta que los que le hagan eso de experimento que los usen de experimento aquel bar mira yo hablé de eso y el chat se prendió mira dice la isla preciosa los millonarios no pagan impuestos eso fue Raymond dice la hostia la ley Jones de los cabotajes eso es otra cosa que eso es lo que está diciendo eso es lo que está diciendo eh Mitchell dice Río Piedra es la OVT coño pero tal loco de pasar por los WIT en Río Piedra tal loco de pasar por Río Piedra muy pasadero pero volviendo al tema base si las empresas tienen intereses en otras cosas no van a defender a nadie y menos una persona que no tiene papeles PR bro PR es un suponer la gente lo suelta y lo coge yo digo así por imaginarlo un Arabia Sardita gente que con con verdadera torta nosotros somos exportadores de café de y no hay mucho antes había más papi de azúcar pero se puede hacer de todo eso tú ahora mismo los productos de Walmart esto Maricón no está llegando muchos productos por la guerra ucrania ya no lo estamos haciendo eso es otro tema que podemos hablarlo este papi pero hay muchos productos que están llegando que es hecho en Puerto Rico ¿por qué? porque tú viste la ola que están trayendo gente de Suramérica a trabajar le pagan 10 pesos 10 dólares americanos papi eso es para ellos la gloria ellos te van a sembrar todo el año y en Puerto Rico se puede sembrar todo el año todo el año pero es que los gobernantes de Puerto Rico no aprovechan el terreno que tenemos sigan votando por el mardito azul y rojo mira la última vez yo discutí con pales hasta el sur de hoy yo creo que no me hablan gente que hasta no tiene más alternativas hay que quitar eso de azul y rojo vamos a quitarle un poco pum la gente misma la gente misma puede invertir en Puerto Rico sí y no están invirtiendo en Puerto Rico pero es que se va a hacer difícil también pero es que prefieren comprar una casa para que quiera un DMV de eso en vez de un Airbnb pero es que es el negocio bro y lo ven como negocio está bien pero el negocio también es hacer una marca de productos de nosotros y importar para afuera pero con la ley esa de cabotaje no se puede sí pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿qué es esa ley? la ley Jones para entrar un barco tiene que pagar y para salir tiene que pagar sí pero no te vayas a lo básico te voy a explicar la ley Jones de cabotaje significa es que todo barco carga producto que vaya a Puerto Rico tiene que pasar por el puerto de Miami la embarcación tiene que ser de Estados Unidos que ya ahí te está clavando un arbitrio y cuando llega el puerto de Puerto Rico te clava otro arbitrio y ¿quién paga eso? los puertorriqueños los puertorriqueños no lo paga ninguna compañía no el puertorriqueño ¿por qué? ¿por qué tú crees que los carros los tercios los venden caros? porque un carro que llega a Estados Unidos vamos a poner que dos corollas del mismo año 2023 lo hicieron en Canadá Canadá de una fábrica de Toyota y aquí en Estados Unidos también pero vamos a poner un país aparte ¿qué pasa? estos dos carros son igualitos tienen todo igual 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 no hay nada que cambie lo hicieron idéntico hasta el mismo color uno va para Florida y uno va para Puerto Rico en Florida te cuesta 20.000 y en Puerto Rico te cuesta 26.000 ¿por qué? porque en esos seis que te están encajando a ti como consumidor ahí va la ley de cabotaje si los impuestos no, no, no yo te estoy hablando ya están incluidos en el precio puede ser que los carros son más caros 26 más véngase esto sí, pero los impuestos que tú hablas son los del banco eso es diferente los del banco y el gobierno también por eso se los incluyen al precio así es quebran esa vuelta y yo le digo cabrón a 9.25 y una poche me dice está tranquilo que como lo hace no lo sé esos sí son los verdaderos códigos que no saben que el 11 la voy a paletear bien paletear quiero seguir agradeciendo a los que están en el chat que no se han ido compártanlo en corillo dale like que es lo importante vamos a cambiar un poquito la política que la política a mí me da caspar las cejas el otro tema que tenía el otro teléfono tú lo tienes en el otro teléfono ese este bueno lo tengo aquí apuntado vamos a hablar de envía ya mismo pero es más vamos para el segmento vamos para el segmento que tú ustedes creen el chat activense si quieren llamar el número está abajo el número es 407 821 1922 pueden llamar y dar tu opinión de lo que ustedes quieran dar la opinión la pueden dar de lo que hemos hablado o el segmento que se llama que odias de un compañero de trabajo voy a empezar con usted a lo que la gente llama dime que tú tú quieres empezar tú sí déjame sacarme esto del pecho papi pero qué malo es tener un lambonazo ahí papi para los venezolanos ellos le llaman jalabola eso papi qué malo es qué malo es no papi yo veo que se la jalan mucho al jefe mío entiende y viene a querer jalarme a mí pregunta pregunta ¿quién es tu jefe? mi jefe es mi hermano eso va entonces para ti mira vos el otro brother no quiere que le lamba las bolas no mira yo lo que no quiero es que te dejes engañar de esa gente jala bolas entiende viene te jala las bolas a ti por las ver y vienen acá pensando que es igual y no es igual entiende papi yo soy bien diferente en ese yo la persona lambola no la puedo tener al lado te lo juro siento una mala vibra qué y te lo juro eso es ya desde el case eso es del case porque es literal quiero entenderte tú lo que quieres lo que quieres decir es que tú odias los empleados lambones si para los que son de otros países los que son lambón para un puertorriqueño es como a la bola para los venezolanos eh exacto ya lo explico venezolanos colombianos es como un tipo que ves que que todo lo hace por el jefe eh choteando hace de todo ya ustedes saben que han dicho que se chotean era han dicho un montón de cosas ahí gracias al turco que en en belman sigue activo han dicho un par de cosas ahí oye pero si alguno de ustedes que está en el chat quiere llamar llamen el número está abajo cuéntenos qué es lo que a ustedes le molesta en el trabajo Ashley pone qué malo es tener que llevar más de 17 años con una compañera y no sabe tres carajos 17 años 17 años mismo trabajo y tú sepas que llevas menos sepas más que la de 17 años no sé lo que es que es una pela ya ya la me bola eso sí se sabe turco dice dímelo Yoshi Gaming saludo bro saludo a ti papi saludo 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 dice Miami Campeones Miami es lo malo pero peor peor es si tu cuñado peor es si tu cuñado misma familia eh a diablo aquí se están tirando con todo dice qué tan fácil es tener sus papeles al día si nosotros podemos ellos también eso es lo que yo traté de decir ahorita pero no todo el mundo tiene la dicha este hostia hace poco vi que necesitaban gente para recoger piña ninguno de PR quiere cosechar no en PR no hay break papi en PR PR no quiere muchachos y eso se llenó ahí estás hablando por por porque lanzo baby se llenó ya y hay gente pero de PR o trajeron gente en Campo Alegre es la finca de piña pero locales o trajeron gente de otro país tuvieron que traer gente de otro lado me imagino ya a 80 pesos el día Arnaldo dice esto se jodió tumba la ambébola de a yankee y a diablo mira corillo llamen 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 corillo vamos a hablar quiero escuchar yo llevaba 3 años yo tengo que sacarme esta como la tiene adentro toda vida adentro suave suave mira yo llevaba 3 años de una compañía y papi estos son verdaderos códigos verdaderos códigos oye bro y hace como 2 meses pues renovaron un contrato todo el mundo allá adentro botaron a mi jefe el que me cogió te cogió no a mi no me cogió a mi no me cogió los cogió ustedes pero oye el que me contrató pues lo sacaron sacaron a unos pales y el único viejo pues quedaba pues era fadel choro y empezó con la hombre yo llegaba yo entraba a las 9 y media yo llegaba a las 9 y 32 mira baby llegate tarde pero me lo decía como que llegué a las a las 11 y media oíste y yo estaba bien tranquilo pero soy persona vieja chico no tuve un pesatantiel ¿sabes que me hizo? ¿quién? acho tú no vas a creer cante infeliz porque te lo tengo que decir tú eres un infeliz déjame ponerte déjame espérate 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 ponte los audífonos para que escuche esto ponte los audífonos ponte los queridos también ok le voy a poner la cámara corillo a él ahí para que lo vean más claro déjame ponerle tensión no lo escuchamos espera escucha pana mío eres un infeliz me dijo mira este Fadel la confianza y todo mira Fadel este entra mañana a las 11 yo salí ese día a las 7 me dice pues no entraba vete voy a las 6 y mañana me entras a las 11 yo uff jugaba a Golden juego séptimo me quiero ir me fui cuando me fui llego al otro día broqui me llaman para la oficina mira Fadel te solicito en la oficina llego me siento ah porque porque te fuiste ayer a las 6 me pregunta Fadel me pregunta por qué me fui a llegar a las 6 mira la cámara mira la cámara y díselo Fadel ¿por qué me preguntaste si yo me fui a las 6? ¿y por qué entrate hoy a las 11? mira la cámara Fadel es que tengo que reírme cabrón me dice y por ese motivo tienes que firmarme este papel e irte ¿cómo te votó? votado Fadel el lobo te votó espérate 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 votado espérate 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 votado chécate votado votado hombre no enganche no enganche no enganche vamos a ponerle la llamada vamos a ponerle la llamada hombre a ver si el bluetooth está conectado yo creo que no si eso es que no está conectado sé cuando se apagó ahorita ahora sí dímelo jefe ¿me escuchas? ¿quién me habla? buena gracias por llamar aquí a los verdaderos códigos tienes que bajar bájate el live papi si puede bájate el live bájate el live bájate el live bájate el live dale ya me bajé ya ok papi bienvenido aquí a los verdaderos códigos ahora mismo te está escuchando todo el mundo ¿qué es la que hay? ¿quién me habla? digo si quieres decir tu anónimo si no lo puedes dejar anónimo no papi por aquí por aquí por aquí cubita cubita espérate cubita cubita saludito cubita ¿qué está pasando papi? cuéntanos papi en verdad en verdad los compañeros de trabajo los formes tú sabes no trabajan se meten el dientero en la guagua ok pero explícanos ¿qué son los formes? para que la gente como yo que no sea un culo no estoy perdido también explícanos ¿qué son los formes? papi los jefes de brigada los jefes de brigada pero sí te escucho te escucho pero ¿qué brigada? cuéntanos háblanos un poquito más de qué trabajo estamos hablando detallea detallea sí sí papi papi de de todo trabajo en general ok en general siempre existe un formel un líder esa gente no pinchan no trabajan cuando viene a ver hay gente que sabe de lo que estoy hablando ya y no trabajan más que mantequilla se nos pasan para mí para mí por ahí por ahí tendrá alguno que le digan en mantequilla mira bueno cubita me mandaron a ponerte este audio que todo el mundo te está aplaudiendo que todo el mundo te la estaban nos están celebrando saludos saludos yo sabía que era gracias hermanito gracias y ya tú sabes que a la orden cuando quieras volver a llamar mira que idea estás portándote para los trabajos yo te enseñé eso bueno te me cuida papá era esto se puso personal aquí wow qué les puedo decir hermano esto se trata de los verdaderos códigos ese hombre tiene un código ahí chévere chévere no lo bueno es que no me identifique con eso sapo sapo ay mira aquí dice Wati Kaki tiene cara de que tira el medio para subir después el medio para subir después ese mis papeles confiesan lo diferente oíste papi Neverland que tú tiras del medio a la gente en el trabajo tú nunca has sido supervisor yo rechacé yo rechacé eso por eso mismo estamos peleando es lo que no te termine contalo ahorita pues el infeliz llega con el otro jefe pues obvio me trajo un jefe que él habla me trajo al pana me entiende al panita mío antes de que siga con la historia ya te abrazó no por el beso jugó Pokémon conmigo es lo más hijo de puta sabes que es lo más la modelo ahorita puso puso no hables de Pokémon en el chat porque yo le decía a mi mamá a mamá yo le decía todos los días a mi mamá mi jefe se lleva bien cabrón conmigo hasta Pokémon conmigo ¿Pokémon qué? Pokémon ¿Pokémon go? hey chico no porque marijón nosotros en mi trabajo es parteando caro pues yo yo tengo el Nintendo Switch pues yo compré Pokémon 2 el último de Pokémon yo lo compré y yo le prestaba mi Nintendo Switch a mi jefe toma juega ahí para que esto para que se cure es el fad el tranquilo a la bola también chequeate me dio el golpe este es el verdadero ese juda te están interrumpiendo pero esta gente son los que mandan dale dale si 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 buenas noches ¿quién me habla? bájate bájate el chat por favor ¿quién me habla? si quieres decir tu nombre si no anónimo Fabio Fabio el que te lo pague por los labios Fabio Fabio tienen que bajar el volumen del 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 de libertad Fabio tienes que bajar el volumen del de 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 engancha 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 Fabio tengo los verdaderos códigos ¿qué es? te pasa yo no amanecí en los dangers baby tranquilo venga con esa labia a ver si vuelven a llamarle a ver si vuelven a llamarle ya lo que me gusta para hacer el primer podcast claro eso es lo que nosotros estábamos oye quiero saludar a todos los que han compartido el like me dejó plantado también mala mía mala mía mala mía tú sabes que estamos en los controles y bregando con todo lo bueno es que me salude yo mismo y lo bueno es que quedó grabado quedó grabado también quedó grabado mira en verdad en verdad me gusta la química me gusta la vuelta espero que este mundo se lo siga disfrutando mano Fabio en el chat el chat está activo me gusta recuerden dejar el like todo el mundo dejar el like compartirlo por todos lados ese fue el viejo fijo lento man dice ese trabajo tuyo tú llegas deja que tú llegues en esas vacaciones padre tú vas a tener como 5 escritos y tú eres jefe yo soy jefe de mi brigada yo fui a buscar yo fui a buscar trabajo una vez y me dijo que no que él era yo soy forman este es forman por eso es que aquel le estaba tirando por eso porque dijo un saludito para Chris un saludito para Chris oye Cuba cuando yo llegue allá tú y yo vamos a tener que hablar y de momento se escuchó que raro que raro ahora de aquí todo el mundo en el chat empezó leir que Lebron anda en on fire dice oh está jugando que duro ya mismo lo vamos a ver que duro tiene que meter bola ya que la gente sí 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 y ya quedan estamos ya los 52 minutos ya híjole está nos ha ido bien rápido papi es que hemos hablado mierda que duro mira escúchenme vamos a hablar un poquito de NBA antes de irnos vamos a hablar un poquito de NBA antes de hablar de lo que está pasando tenemos aquí es más podemos poner la cámara para allá Kakin dime papi tú tú eres Curry ¿verdad? desde 2014 sentado a sentado ustedes saben desde ahora Denver porque no 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 me monté en el caballo ¿sabes por qué? porque vi mucha gente maricón que no saben debatir y maricón y eso hay que cambiarlo maricón yo me escribo contigo eso es lo que te lo digo yo me escribo contigo contigo maricón como tú por un ardito comentario tú te vas a poner a discutir yo no he discutido contigo no tú sabes pero te lo digo por otra gente maricón en las redes en las redes se han dañado yo siento que lo cogen yo siempre por eso he tratado siempre debato con los mismos ¿me entiendes? con los mismos y ellos saben siempre debato con los mismos les comento a los mismos lo cogen bien personal lo cogen bien personal sí 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 pero en verdad yo estaba bien personal con ustedes los Lakers pero bacho ustedes son más superiores ustedes son más superiores en lo personal que nosotros bacho ustedes perdieron y papi muchachos se apagaron las redes están apagadas baby ustedes no han notado que no suben ya nada los Lakers ya no se fueron pero si ganan hoy acho muchachos ese corazón de ustedes va hasta la sierra como Hulk mañana sé que le falta a Boston también no pero Boston eso es muerto Kaki Curry está pescando me dijo que si quiere estar tranquilo que el año que viene si no firmamos a nadie pues nos vamos a pescar pero si firmamos a alguien tienen que aguantarse no es culpa mía que Clay Thompson nos terminó debiendo baby escuche vamos qué opinan de la serie de Boston y Miami pensaron que iba a ser así yo sí no yo pensé en verdad en verdad seis juegos certi no yo no pensé porque yo pensaba en verdad en verdad pensaba que Adebay iba a tener mala serie estos dos locos de Miami el Vince y el Stroud tirando juegos buenos baby la gente dice ah quiénes son esos y Martin el Martin ese nunca había metido 20 puntos en un play y los masacró 21 en el tercer juego pero es que el dagger eso es dagger hombres que promedian 8.9 te meten 20 ahí hay 8 puntos por encima que no estaban en la libreta eso es un dagger 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 y tienen que meter pelotitas y quieren ganarle esta gente no está metiendo pelotas pero es que Michael Jordan metiendo el balón 30 veces bro sabes que tú tiras 30 veces y metas 12 13 y los otros 20 tiros repártelos en los otros 12 jugadores pero a mi pregunta no me la han contestado esperaban que fuera así 3-0 no yo esperaba que que iba a ser poquito juego entre ellos entiendes pero Miami es que no tenían un ganador de los dos pero yo sé que podía ser un 1-4 entiendes quiero quiero leerle el chat dice Jordan Poole fue el factor negativo de Warrior dice aquí Arnaldo gracias Arnaldo papi un hombre que era tú sabes metió un huevo bueno y los demás desaparecieron la cámara mira la cava que te vean derecho a los ojos ellos saben no les diga mucho que se encodonan me terminó de viendo y él sabe que no hay paga el año que viene y a Thompson le mandamos un mensaje ya y que tú hablas de Green papi Green hizo su trabajo ¿cuál? mete el 8 puntos baby pero eso es lo que él mete eso es lo que yo pido papi antes metí ese balón yo entiendo pero eso fue ¿sabe por qué yo vivo frustrado con lo de Kevin Durant Kevin Durant me quitó eso que Green metiera balones porque ya él era la tercera opción no escúchame no 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 escúchame escúchame baby para que entiendas un poco cuando Kevin Durant llegó a Warrior el maricón ya la tercera opción era ¿quién era? escucha escucha Erika dice antes de empezar el debate por favor una melatonina al nene que se no le mande fuego aquí en público mira ahora este Kevin Durant Harry Potter no el que le quitó la bahía escúchame yo creo que entiende el punto yo entiendo dos puntos yo entiendo dos puntos que le quitó los tiros que él supone que tiraron tú tirabas 20 tiros cuando viene Durant tú no tiras 20 tiras 6 papi está bien porque está ese hombre en cancha para ese hombre llevar ¿cuántos? dos años sin jugar con ellos cinco ya literal cuatro años cuatro años el último que él no jugó fue cuando ganó Toronto 2019 cuatro años básicamente tres a cuatro años pero mira escúchame 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 voy a dar mi opinión lo que pasa con los Warriors es lo siguiente tú tienes un buen punto con eso de Durant porque cuando Durant estuvo cambió la química un poco porque un tipo tan ofensivo como Kevin Durant él tenía que tener la bola pero ya él no está hace cuatro años el sistema vuelve a correr igual el sistema vuelve a correr igual para mí lo que está pasando con los Warriors es que ya está la edad entrando Green no es el mismo Curry no es el mismo Thompson no es el mismo con la lesión que tuvo Thompson tuvo dos años fuera casi pero escúchame pero escúchame pero tampoco los Warriors este año se confiaron mucho porque ellos no hicieron cambios grandes ¿qué cambios grandes hicieron? ¿recoger de nuevo a Payton? más nada tú ves que ellos estaban tan confiados que podían ganar de nuevo eso es para que tú veas que contaban con que Jordan Poole metiera 20 por juego y que y Jordan Poole no merece que le hayan pagado ese contrato Jordan Poole yo digo que también eso es otra esos problemas él no lo habló pero ese problema con Green eso lo descontinuó toda la temporada ¿cómo si yo te doy un puño a ti vamos a seguir siendo compañero? del mismo compañero por eso te digo eso se va para Milwaukee ¿quién? se va para Milwaukee Jordan Poole se va para allá para Milwaukee me traigan al griego para terminar con 8 campeonatos como Jordan así por la carita así para que te encodones tú imaginas que eso pase que raro no se encodones si firmamos a alguien así este año a alguien así ustedes saben este año Wario en Agente Libre llegó el que faltaba Don Brady es mejor que Green Don Brady pero Don Brady escucha uno de los factores también que lastimosamente no le favoreció a tu equipo es que es el mismo sistema de todos los años cortina 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 y ya está leído ¿entiendes? pero son 30 por noche como quiera yo eso que está leído 30 pero son 30 por noche pero para mí Curry jugó tiro para 100 porque baby no tiene la misma ofensiva porque acuérdate tú tiras para 100 pero hay veces que no metes 100 mira mira Devin Buckely y este no se ganaron a Yorkie por eso mismo que tiraban para 100 pero no tiraban para 100 como debe ser yo le quiero dar crédito a Curry porque esta serie con los Lakers aunque perdió él salió de su forma de confort de su zona de confort perdón y no solamente tiró él pasó la bola bien cabrón yo nunca había visto a Curry con más de 10 asistencias 36 y 6 casi los números del jugador de ustedes pero eso es un promedio pero en dos juegos corridos tú eres Lebroni no este es Laker yo soy Lebroni escúchame es promedio 6 porque es un promedio pero en los últimos dos juegos el promedio 14 asistencias de cuando acá Curry tiene 14 asistencias es para que la gente que piensa que él no es un buen pasador que Chris Paul él pasa la bola también lo que pasa es que para ganar él es un jugador que yo eso lo noté desde temprano él es un jugador que él quiere ganar eso es frustración en verano eso es lo que les digo papi en verano ustedes van a ver el cambio escucha viene un cambio papi tienes que destruir completo ya se equivocó escúchame entonces son dos bofetas bájate el contrato que no te vamos a dar los 40 millones papi entonces firmamos otro jugador bueno cabrón hay que tener banca para ganar ¿tú estás viendo lo que le está pasando a todos los equipos? se quedan sin banca llegaste al punto cuando jugaron contra el Leic que este izquierda era el único coach que ha perdido y no lo han votado ¿por qué? porque es bueno cuando él miraba para la banca no había jugadores miraba así decía Jarlo Moody reparte agua aquel es de los vaqueros vayamos aquel hubo allí en en Monteatillo no tenía que irse para allá para Cancún con Kevin Durant no Durant no se hubiera ido para allá para Brooklyn si Durant hubiera quedado en Gordon tú eras mejor serie pucho te amo y todo pero tú sabes que Curry es mejor que Durant 10 veces te lo he dicho y es más grande más fuerte siempre te lo he dicho 7-10 ¿qué quieres más de Durant? Leic que el campeón es en 7 dice Henry dímelo Henry se llena la casa ¿qué está pasando? bueno ya tiene que ser en 7 porque imagínate el rayo Leic que el jugando cabrón dice Arnaldo duro antes de irnos vamos díganme ¿qué creen de estas series de ahora? Miami ya ganó la serie Boston se jodió yo pienso que si mañana es como hay que jugar todos los juegos eso no es que ya yo pienso que hay que ganar mañana se juega mañana sí pero es que hay algo nadie nadie ha venido de un 3-0 nadie en 149 series han empatado han empatado pero pierden como quieran la última serie que empataron fue Portland en el 2009 en el 2004 2003 2004 Lebron a Lebron le hicieron el 3-1 y se quedaron y se quedaron no fue que la ganaron fue que se quedaron Portland se quedó por eso te digo Curry le hizo el 3-1 a él ¿a quién? a Lebron a Durant a él y a Houston con Harden y Chris Paul ellos saben pero el más importante te lo hicieron a ti que fue la final ese año papi a mí me comieron cabrón es que ¿sabes qué es lo más brutal? que ese año ese año tú sabes que ese año yo estaba bien roncón espérate aquí están llamando de Ohio espérate que esto esto se puso bueno espérate ¿hello? ¿hello? ¿sí buena? ¿a quién nos habla? era saludito de acá que dice que es Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos saludito papi ¿qué dice? ¿qué dice papi? ¿cómo está? ¿todo bien? ¿todo bien mi amor? aquí ya metiéndole con los brothers ¿qué dice? era ¿qué te digo? tienes mucha razón en lo de Jordan un hombre que el año pasado promedio sus 25 puntos 32 puntos su asistencia y este año es un año pues perdido desde la serie Sacramento eso es lo que le digo a muchos puedo decir que bueno no podía haber ganado a los Neykel ahí yo lo podía ver pues en las finales yo lo podía yo podía decir que lo que le digo a todo el mundo y a Denver me lo hubiera almorzado porque Denver todavía no se ha enfrentado a un equipo porque tire tanto de 3 eso es lo que la gente piensa que Leykel es ñoco de 3 Leykel tiene a Choroudel es un loco me gusta el rige ese rige está bufiado pero D'Angelo es otro loco Vanderbilt es un loco se no mete la bola Hachimura es bueno si te mete 50% es bueno y que en un segundo segundo vamos a decirle que el segundo segundo juego se fueron muy 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 invocados al tirar mucho de 3 quiénes quiénes no tiraban mucho de abajo nosotros en el segundo juego ah sí es que ellos mueren por el triple ellos se van a morir así ellos juegan 2-3 verdad jugamos 2-3 2 arriba 3 abajo yo podría decir que su opción era más meter la pintura claro porque las veces que ellos podían meter la pintura que ellos estaban súper abiertos no bajaban a meter la huira de ninguna manera ahí está el ñoco de Thompson un poco metido de ñoco sí pero también el que penetraba ya ustedes vieron que cada vez que penetraba Anthony Davey promedió 3 blo ¿quién promedía 3 blo? casi nadie ya desde hace tiempo ¿verdad? casi nadie lo hacía casi nadie lo hacía ahí ahí es que y lo que me dijiste Kevin Durant tiene razón Kevin Durant no se busca nada ni es un viernes negro baby con Curry Kevin Durant Kevin Durant ganaron ese campeonato él tuvo que venir para casa él sabe y si quiere volver a ganar ese hombre tiene que venir para casa que deje de pasar tanto mal rato en la liga te lesiona a cada rato tú estás hablando como que nos oyen se te llevó los dos MVP de finales pero con el mío ahí ¿qué? con el mío ahí uno fue un robo ¿qué? 30 30 38 29 un poingal ¿qué es eso? siendo un poingal hermano 6-3 120 vamos a ver que él hable y que deje su punto ¿qué más tienes que decir Kevin Durant cuando ganaron ese campeonato ese hombre era la única opción que tenían si ese hombre no se llega a doblar el tendón cuando jugaron contra se los ganaban también es verdad pues en eso hubiese sido 5 en el para ir para Curry pues entonces entonces hubiese sido 5 anillos para Curry y 2 para él 3 serían 3 para Durant 3 para Durant no nos podían decir no nos podían decir pero en esa serie estuvo buena que Toronto nos iba a ganar la pregunta es Jerry Gatito ¿qué piensas de Denver? no me has dicho nada porque te estoy preguntando hace rato de Denver y no me has dicho nada y me roncaste bueno pues te voy a decir tienes razón tienes razón ahí te la doy yo pensaba lo contrario yo pensaba pues que que por lo menos el primer juguito pues lo podíamos haber ganado tienes que ganar hoy están ganando en realidad es que en realidad no doblaron a Jolke en nada en el primer juego en el segundo juego vi que en el primer y segundo juguero lo estaban doblando que Jolke no podía meter casi la bola pero llegué el tercer cuarrel y dejaron abierto a Yamar o si no era que lo dejaban abierto ahí le han metido 20 puntos en el último cuarrel y cuenta y cuenta que la mitad de esos puntos la mitad de esos puntos han sido todos los de tres nos han dado todos los tiros de tres porque no se han enfrentado a un jugador así y no he visto y no he visto a ninguno de los de los que te lo voy a decir yo trae el que le hagan por él exactamente para ir a tirar déjala Jolke déjala Jolke ponte a jugar papi gracias tienes la razón oye te estoy dando la razón en eso yo pensaba pues que íbamos a ganar pero no estamos perdiendo está bien pero recuerda que en el 2016 en el 2016 una tres abajo aquí te esperamos siempre papi siempre te esperamos aquí nos vemos el año que viene nos vemos el año que viene pa tú sabes este bueno pues vamos cerrando esto ya porque ya es tardecito llevamos una hora y ocho por diez quiero darle gracias a a todos los que estuvieron aquí todos los que compartieron todos los que comentaron esto va a ser para algo cada vez que podamos estar aquí espero el apoyo de todos ustedes corillos acuérdense los verdaderos códigos venimos con intro nuevo pronto esto era para probar ese teo me gusta está súper duro pendiente venimos con todos los temas que estén por ahí en tendencia so este cacking papi tú no tienes una red social verdad tienes que abrir otra si tengo que hacerme otra pero sabes que es lo bueno yo te voy a ayudar para que abra un facebook como comercial y lo manejas desde tu misma cuenta personal no tienes que tener dos facebook separados lo manejas de la misma tuya y lo que yo hago es que te taggeo y ahí la gente te va siguiendo y tu gente de instagram la mandas para allá eso es lo que tenemos que hacer como ya este tiene una que yo lo taggeé este tiene DK el paranormal pues yo lo taggeé a él eso me falta a ti hecho DK sabes que tú tienes cuánto de cuánto no te pagan la de DK y los paranormal porque en casa se escucha esa canción yo creo que cada dos horas mi hermano y su mi hermano y su ganga muchacho la escucha cada rato bro ¿qué tiene ese youtube tú? no eres mío estoy buscando la canción que que el difunto aplastó al pana que tiene un guille cabrón y te aplastó baby ¿cuál? el pana que dice que ni que mató a rapper en la canción esa tuya que salió hasta Kikín ¿te acuerdas? tú dices el gordito el gordito el pana no te buscaban nada nada baby nada vamos a dejar eso para otro tema vamos a cerrar esto ya él no se busca nada tú hablas de de los pana sí 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 ya anyway Kikín va a tener pronto su red social lo voy a taggear yo soy Kikín búscame en Facebook en Instagram lo pueden buscar Ángel Jiménez Vargas sí pero ese es personal la red seguro social pero ese Facebook es personal es personal sí es personal pero tú lo tienes público sí es público ok yo como que te voy a ayudar para que haga otro que no salga tu nombre completo ni ese dale dale sigan a DK Corillo el paranormal el tatagueado acá abajo en Instagram soy DK soy DK exacto a mí Corillo síganme en todas las redes sociales como Angaby TV Corillo Angaby TV dale para YouTube suscríbete en YouTube por favor que es de gratis que queremos llegar a esos mil para poder empezar a monetizar recuerden también que aquí pueden donar estrellas para seguir comprando lo que ustedes saben más cámaras más micrófonos o sea todas esas donaciones que ustedes hagan se hacen para el equipo síganme en a mí Angaby TV en todas las redes Instagram Facebook TikTok Twitter Facebook vamos a pensar Corillo y este es el primer episodio de los verdaderos códigos Corillo ah y antes de irnos vamos a darle gracias a los auspiciadores rápido rápido que están ahí Corillo el Megatron ATV Rookie Motorcycle Park y tenemos a ATV Drag Cartel que es mecánico tiene su propio Fortra también Fortra de pista el Megatron es Fortra de pista hacen 5 segundos con 4 décimas 6 décimas son bien rápidos vamos a pensar Corillo se me cuidan nos vemos Corillo nos vemos Corillo nos vemos que se reportaron hoy que se reportaron hoy ya saben gracias los verdaderos códigos vamos para encima los verdaderos gracias Corillo se me cuidan y nos vemos la próxima nos vemos